¿Qué tal aventureros? El regreso de Mariana a YoloAventuras puede estar muy cerca, o al menos eso esperamos. En la mañana de hoy Mariana subió estas historias de Instagram en un avión, todo eso lo vamos a estar analizando en este video. Recordemos que Mariana se fue de YoloAventuras por culpa del hater, tuvo que apartarse por el bien del grupo. Desde ese entonces las cosas han cambiado mucho, ya palpitamos el regreso de Mariana. Mariana publicó esto en sus historias de Instagram, como lo están mirando, se ve montada en un avión, pero luego nos quita las esperanzas y dice que no va a Bogotá. Para mí que Mariana dijo esto en juego, solo para que no nos hagamos expectativas, para sorprendernos con un video junto a los aventureros. Comenta allá abajo si crees lo mismo que yo y también comenta tu opinión. Recordemos que Mariana tiene que ir muy pronto a Bogotá, ya que Yolo le invitó a un concierto que es el 10 de diciembre. Estamos a pocos días y Mariana ya tiene que estar regresando. ¿Aquí? ¿A esto? Ah, es que es negro y no se ve. Pensé que ya lo habías visto. Oh my God. ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué? Camila, viernes 10 de diciembre de 2021, Movistar Arena, coliseo, cubierta... Me inventó el confío, no lo puedo creer, ¿qué? Boletos canneables en Bogotá, te espero. Ya va, ¿qué? Viene como con entradas a un concierto de Camilo para dos entradas, o sea, dos personas. El 10 de diciembre. Oh my God. No esperaba eso, pero... Wow, yo lo sé, babón. Ahora sí, aventureros, yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna información de Yolo Aventuras. Yo me despido, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Suscríbete al canal!